Y ya estamos de vuelta con la segunda partida que enfrenta a Viscous contra Gaming Gladys en lo que puede ser la partida más hisetórica, apoteósica e importante de lo que viene de año en la región de Sudamérica porque si ganara Viscous conseguiría pasar al top 8 de este Major de Bali y eso daría la suerte para el resto de compatriotas de tener dos plazas más aparte de la que ya conseguiría Viscous y la que ya tiene G para ir al Internacional 12 cuatro equipos de Sudamérica irían directamente al TI 12 esto no ha pasado nunca, aunque el año pasado hubieron muchos equipos que fueron en el fondo al final para lo que es el TI Real, fuera del Last Chance, solo fueron tres así que todos con Viscous, todos apoyando aquí al equipo sudamericano los jugadores peruanos para que den lo mejor de sí como lo mejor de mí es tener a Tanim La Furia conmigo ¡Oh, qué bonito! ¡Oh, bonito! Siempre te queda todo hiladísimo, Nekamu Pues sí, la verdad que la región de Sudamérica yo creo que rompiendo bastantes hitos porque sería espectacular tener a cuatro equipos cuando el año pasado ya consiguieron tener tres con Fokor y encima hicieron muy buen desempeño en The International y luego aparte pues es que Evil Geniuses ya ha roto esa barrera de ese top 8, top 6 que quedaba y ya creo que en los últimos torneos llegó a conseguir ese top 4 si no estoy mal así que, oye, rompiendo cosas, ¿será este el año de Sudamérica? ¿Podrá alguno de los equipos que tenemos representación llegar y levantar en la ejército inmortal? Sería muy épico, pero antes que eso tenemos que ir pasando ciertos obstáculos como el que tenemos ahora mismo que está Viscos cuando contra Gaming Gladietos, pero sí que se ha llevado la primera partida de una manera espectacular a mí el draft creo que me ha gustado bastante porque estaban como preparados contra ese Morphlin y sacar el Mipo de último en el last pick yo creo que ha sido lo que les ha roto un poco los esquemas a los chicos de Gaming y fíjate con lo que tienen que salir ahora con una de las cosas también más fuertes que sería este y yo con el Lethrak pero como tenían el first pick los chicos de Viscos me gusta porque han quitado Tekis que normalmente dices, bueno, van a querer jugar pues Tekis de nuevo porque la Enchantress y la Mirana no ha funcionado pero está tan fuerte que ha dicho, bueno, pues me lo agencio yo para que me lo roben pues ese pick fuerte lo tengo y la Templar Assassin es de esos héroes que, heroína en este caso, que funciona muy bien contra el Lethrak porque el Lethrak realmente cosas que hagan daño puro, que puedan pasar por encima como Drow, Queen of Pain o algo así yo pensaba que sería lo siguiente que sacaron pero agenciarte esta Templar Assassin y sería de Jim Park, pues oye yo creo que sí entonces estaba mirando lo de Jim Park y he visto que uno de los directores y guionistas de Cheers una serie súper antigua que muchos conoceréis seguramente bueno, igual ninguno conoce ya, ¿vale? pero que era la de un bar un bar así que iba la gente ahí y el camarero es que es súper famosa muchos de los actores de la época de los 80 y tal sobre todo salieron de ahí, salieron de esa serie de Cheers pero bueno no sé, no creo que Park por lo que sea, ¿eh? haga referencia a un director guionista de esa serie pero no sé, he ido buscando ojalá algún día poder preguntarle donde no hay Jim Park pero por ahora para mí va a ser Peter Parker y ya veremos luego, ¿no? luego pregunta también Ordet que quién pierde los puestos realmente gana un puesto la TAM, o sea, habría un qualifier o sea, una plaza para dar y creo que la pierde China si no me equivoco, ¿no? ¿a quién pierde la plaza que gana que gana Sudamérica? puede ser no me acuerdo ahora tendría que chequearlo pero puede ser, ¿no? que sea China porque China tenía cuatro y últimamente los creo que los ya está quedando no si, no, pero es que ahora los qualifiers es uno para cada uno y luego Europa 2 y SA 2 entonces yo creo que la que anteriormente tenía más ¿no? no lo sé no lo sé la verdad que ahí también me pilla pero realmente no es que pierda dos puestos es que gana uno extra lo que pasa es que ha ganado dos porque tiene dos equipos clasificados no sé si me estoy explicando ¿sabes? claro, claro si Viscous consigue clasificarse realmente liberan esas dos plazas que ahora le han dado a Sudamérica entonces Viscous y Evil Genesis conseguirían las invitaciones directas porque por puntos de PC quedas en el corte de los 12 equipos y de esta manera por eso podríamos llegar a tener cuatro equipos ¿no? porque los otros dos se clasificarían pero si Viscous no lo consigue pues hombre sería muy raro que el campeón ¿no? de esta región en los tres de PC creo que ha sido o no sé si es el final la que le acabo ganando eje la verdad pero pero sería raro ¿no? que en una de esas dos plazas no se lo llevara Viscous entonces ahí ya solo serían tres no sé si se ha quedado claro yo creo que sí yo creo que sí bueno en cuanto al draft el Lerrak el Lerrak de Queen uy que miedo me da también ese I.O mamma mía pero la templada de Parker es justamente la que te comentaba que empezó muriendo cinco veces en cinco minutos y luego acabó el primero en valor neto yo no sé qué hace este jovencísimo jugador pero es es bestial así que oh y aparece además el Ember Speed de armado o sea confianza absoluta tienes también bastante movilidad luego el Lerrak que es verdad que tiene mucho daño en el tiempo y la Venomace ni te digo pero bueno no son daños que atravesen salvo el decreto diabólico creo que atravesen la inmunidad mágica con lo cual puede aguantar un poquito puede aguantar un poquito no sé si el decreto diabólico de verdad atravese inmunidad mágica también puedes mirármelo ahí un momento que yo no quiero cambiar de pantalla del Lerrak la segunda habilidad del Lerrak que atravese inmunidad mágica porque es daño puro pero hay algunas habilidades que no atravesen inmunidad mágica entonces no sé no me acuerdo ahora mismo si atraviesa o no o no atraviesa pero bueno de todas maneras un Daging para tener ahí por ejemplo ahora mismo Gaming Liders tampoco tiene nada que ataque muy rápido contra esa tumba la tumba del Daging le puede salvar Clockwork poniendo por en medio también esos cocks puede hacer que no pueda moverse tan libre tiene bastantes ralentizaciones cadenas cosas que ponen por en medio para que ese Lerrak no estén teamfights tranquilo y contento ¿no? y que a ver aquí pone que es daño puro ignora inmunidad a efectos negativos pues sí entonces atravesa inmunidad mágica sí, atravesa listo así es wow doom eh pues ahí tenéis otra cosa que también atravesa inmunidad mágica están haciendo una estatua un poco contra Templar contra Templar como dice como dice el de Madkins cochina red monster dice está haciendo los pies cochinos nada bien cochina son un poco cochinos los pies de Gaming Gladitos por lo que que llevamos ahora mismo pero pero y entonces el carry ¿les faltaría un carry Neka? a Gaming Gladitos sí sí ¿no? así es y mira lo que han quitado los chicos de Biscoe por si acaso nada más sido solo como el Husker claro porque te pueden estompear las líneas y ya de ahí no te puedes recuperar y palmar la partida ¿no? en plan los típicos Stomps que a veces se ven en 15 minutos sí entonces mejor curarte quitar ese Husker han quitado también el Faceless Void que también si consiguen aguantar irse al late pues de lo mejorcito que hay y ¿qué les faltaría a los chicos de Biscoe? les faltaría el offlaner ¿no? cerrar con algo que a ver se han baneado muy bien el Mars y ahora acaban de banear también muy bien el Pango pero ¿la Weaver? ¿qué? Weaver off pero Weaver contra Doom a ver es que el daño del decrepi o sea del decrepi maldita sea del de 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 Edict hace daño invisibles también claro es la típica que te vas a salvar y no te salvas ¡ojo la medusa! bueno 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 tiene break la Weaver la Weaver tiene daño de maná quita maná sí y realmente así que ni tan mal y luego Clover también quita maná con los cox ¿no? sí 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 y realmente temprancing con buen rango el burst que tiene o sea no te hace falta hacerte una diffusión pero me o sea me quedo loco igual alguien en el chat o en el vídeo de YouTube cuando lo vea entiende ¿no? que Sacred juega mucho Weaver pero me deja bastante loco realmente y sobre todo porque sobre todo porque tampoco era el last pick ¿no? realmente o sea el last pick ha sido Medusa de Diraccio han han piqueado la Weaver realmente sin saber cuál iba a ser el igual sí que lo tenían previsto ¿sí? ¿tú crees? hombre la Weaver no va mal yo era contra Medusa se mueve muy rápido pero también también lo hace Weaver ¿no? para huir y tal y la la Mystic Snake si se mete en la en su cuchillo la puede evitar ¿no? ¿la qué? la Mystic Snake creo que la Mystic Snake no se puede hacer disjoint creo que te pega siempre ¿no se puede? creo que no Mystic Snake golpea siempre no hay disjoint no hay disjoint no no qué pena igual por ahí pero lo curioso de todas maneras hicieron también ese pick de Mipo y les funcionó ahora igual les funciona esta Weaver lo de la ruptura de mana es en el 15 ¿no? no es lejos sí por talento hay Fusal también a ver por ejemplo cuando vas con Shukushi no te pueden ralentizar entonces aunque te pegue con la Medusa pues no te ralentiza el 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 Venomance tampoco te ralentizaría que bueno Troek a ver es súper extraño yo decirte que yo veo este draft y pienso que Gaming Laddator debería de ganar con parece que tenga un potencial mayor de victoria entre nosotros sí pero mira lo que ha pasado en la anterior de todas maneras realmente contra bueno contra el Doom si acaba siendo también muy versus es que se acabará haciendo la Linkens que es una clásica con la Weaver sí por qué no claro a ver Linkens aquí a tu Deep Lent ¿no? claro también es una buena manera de evitar la Mystic Snake lo que pasa es que si luego se hace la el Aganim sí que le da ¿no? ¿el Aganim de la medusa? o sea el fragmento de Aganim sí no a ver lo que hay es una especie de interacción un poquito extraña con pero el fragmento de Aganim te tienen que tirar una habilidad la Weaver no tiene habilidades que te puedan activar porque hay muchísimo daño aquí espérate que ahora te contamos analizamos un poquito porque tiene que ser problemas la regeneración de esa idea es demasiado grande aunque Quinn va a acabar muriendo en manos del armado con ese latigazo final Scofield yo creo que tampoco lo va a contar entienda con ese Fairy Fight los Cox perfectos séparate rápido papá el último golpe de Celery consigue acabar con su vida y discúlpate Aganim que estaba moviendo también unos hoods y igual no te estaba escuchando del todo el fragmento de la Mystic Snake solo salta si te tiran una habilidad objetivo y si estás pensando lo del Bounty Hunter lo de Bounty Hunter es que es una cosa un poquito extraña no no yo te estoy diciendo el tema de la Lincolns sí que puede ser una muy buena manera de evitar la Mystic Snake ¿no? sí totalmente ahí sí ni aunque se haga fragmento ni aunque se haga fragmento esa siempre te salta y cuando te atacan te la Lincolns popea y te cae pues entonces yo creo que las Lincolns aquí son buenísimas contra el Doom claro sí yo lo veo lo que pasa es que también tienes un montón de años zonal ¿no? mágico ya eso sí pero Lincolns BKB sería ¿no? no sé tengo ganas de ver qué demonios hace esta Weaver de Sacket que también puede optar por rollo a Ganin para ser una offlaner que salve una y otra vez a Parker para que pegue y pegue y te ponen el Doom y el Doom cuando te va a matar te tira para atrás otra vez y vuelves a estar entero ¿me entiendes? es que no lo sé puede ser una especie de Weaver offlane support pues sí podría llegar a ser veremos lo que sí que es verdad que ahora no tienen tanta iniciación como antes no es el follow up de Alcloq o el Ember eso sí pero es que en la anterior era tanto lo que tenían que la iniciación de Storm con la del Clock con el Global Silence con ¿sabes? sí es que era demasiado con el Mars ahora no hay esos timeos eso es verdad ahora no hay todo eso pero yo creo que las Templars es uno de los de los carries que que mejor se habilitan ¿no? que en minuto 20 pues eso tiene su tiada de objetos si quieres iniciar con Daga Daga si no puedes prescindir de la Daga y hacerte la Dragonlance o Hurricane para tener esa posibilidad también y luego pues Desolator BKB y con eso ya tremendo haces tremendo daño así que yo creo que se pueden volver a y y Parker ya lo ha demostrado en la primera ¿no? de las partidas que es que farmea muy muy bien es verdad que lleva un Mepo pero es que le genera un poquito de espacio luego llega con los Tiene varita tiene varita tiene varita tiene varita tiene varita la tenía cargadita menos mal ¿eh? porque estaba están los dos sufriéndola bastante ¿eh? con Philay y Parker que que bien que bien la ha bloqueado han cambiado jugadores ¿eh? no se ha puesto la la salve Scofield en vez de ponérsela a Parker no sé si ha sido Adrede o no bueno a veces bueno se le iría arriba oye se creen muy bien cargaseando ahí pero nada también tenía varita así que sí a veces yo creo que si puedes cargasear como support por tener más vida también eres mucho más útil en línea ¿sabes? porque realmente le están presionando tanto la lane que está como casi las quiteando debajo de la torre ¿no? realmente Parker entonces si pues mira fíjate intentándose llevar un poquito ahí la línea salirles un poco por detrás otra vez puede ser más útil ¿sabes? otra vez los coques menos mal que están secando que bien Scofield pues lo han hecho muy bien también el tema de poner aquí abajo al clower que han cambiado de hecho las líneas está Stinger con Sacred y está abajo el Chala con con Parker y yo creo que también está está funcionando muy bien este clower pero ahora no está muriendo en línea así que muy bien toma como se ha llevado el Parker ese último golpe y luego en medio nada es que Parker o sea Parker Darmago es un especialista en este héroe sí muy sólido también en la anterior con el Storm han tenido que ir en el minuto 4 que ahora sí que no parece que vaya a haber rotación en este punto de la partida han ido al minuto 4 a machacarlo porque realmente le estaba ganando la línea le sacaba una oleada de Crips así que y Scofield sí la verdad que puede parecer que no está haciendo demasiado pero está haciendo o sea en términos de igual harrasear y conseguir baja y demás y molestar algo más porque sí que es verdad que en términos de las hits el Doom lo está haciendo muy bien pero con el tema del mana por lo menos no le están metiendo tanta presión a Parker entonces está farmeando bien dentro de sus posibilidades de la línea pero luego esto le va a poder transicionar a jungla yo creo que muy bien y es muy importante que no muera mira esto esto es algo que hay que resaltar mucho los carries pros como te digo pueden acabar empezando 5-0 hasta 0-5 y luego recuperarse el farmeo ahora sí justamente estamos hablando pero le da tiempo a tirarse esa refraction que le dura nada eso sí le va a perseguir yo creo que va a acabar con su vida aunque bajo torre aún le puede hacer un poquito de daño no sé si llega algo no llega nada no llega un tango no llega madre mía Scofield están los dos están los dos que se nos mueren pero como te decía la diferencia entre un carry pro que sabe que luego va a poder recuperarse y los carries de mi MMR que al minuto 1 han perdido dos es que no hay lagitea y ya están llorando tirando el GG queriendo morirse cuidado con el splitter tal mago que tiene que ayudar aquí desguardeando Tinger sobrevive en el medio se va a morir Scofield abajo con toda la oleada de creeps se la ha llevado bien para anular o sea para que ahora le puedan venir todos a Parker lo que pasa es que Parker no tiene nada de vida y como le metan ahí un un Venom's Gate madre mía pero en medio en medio hasta el final bien dar mago no hay también te digo no hay mucho control para parar al armago te aviso que el stun de del Ezra tampoco es sencillo de meter todo lo demás para un en vez realmente es la mirada pétrea uy Stinger no creo que lo cuente puede tiene varita tiene aprendizar atrasar lo inevitable si y que pena porque además es que esa baja se la lleva Queen que le viene muy bien y ya está ahí topeando también el valor neto que si yo te decía de la de la Templar que va muy bien para el tema de jungla pues el de Rack también va a hacer un yo creo que prepararán stacks abajo abajo que viene Seike también se une aquí al festival intentando perseguir a Tofu lleva Ace esos enjambritos le va a perseguir muy bien muy buena la aparición de aquí del offlaner peruano que me gusta a mi este chico además de caerme estupendamente bien y muy buena rotación yo de verdad no hay mucho control salvo el Doom por supuesto pero para parar a una Weaver a un Ember y a Templar de aquella manera eso la verdad que es bastante cierto aparte se pueden bueno cuidado aquí le ha robado la runa si se han llevado las dos runas de sabiduría es super importante puede tepearse puede tepearse no hay nadie que le pueda oh llegó justo a pasar por el medio no me lo creo pensé que no le daba tiempo pero estaba ya abierto bueno a ver yo creo que las dos asegurarte las dos runas de sabiduría lo valen lo vale todo y mira el Doom mira donde te las lleva el Doom tranquilamente Parker ahora tus supports van a van a conseguir este nivel 6 mucho antes y otra vez Stinger la tumba apuesta para intentar aguantar un poquito meter algo de miedo pero Darmago no tiene cadenas no tiene nada que pueda realmente ayudar aquí así que tiene que resignarse a morir son 3 de cash de valor neto y aún no ha llegado a la mano de Midas de ese Doom es un poco preocupante para los intereses del equipo de la bestia marina o de la costa si si la verdad que 4k pero no lo parece realmente porque yo creo que tampoco hemos visto muchas kills y creo que justamente la que contestaban en la parte de abajo ha sido muy buena lo interesante es que no no ha muerto todavía ¿no? Parker pese al gran push ¿no? que le estaban haciendo ahí en la línea y ha sido prácticamente y lo de cómo aguanta Scofield maldita sea le está tirando de todo ese Venum's Gale todos los platanetes aún así aguanta un titán yo alucino yo luego llevo el Clover y a mí se me desmonta como un tente por eso te digo que yo creo que está siendo muy clave porque realmente las 6 bajas que lleva Gaiming ahora mismo han sido los supports porque creo que han muerto 3 veces Scofield y 3 veces Stinger ¿no? entonces realmente yo creo que están bien están muy bien por lo menos los cores lo único pues eso va a ser el Doom que yo creo que ya tiene su bueno no se ha puesto el punto realmente en el Doom porque es que claro los Dooms también es un poco lo que hacen ¿te acuerdas que fue Nightfall o Pure el que estuvo jugando con el Doom y se tiró como casi 15 minutos sin tirar ninguna ulti pues es que al final juegan un poco a eso entonces si consiguen hacer esas iniciaciones que si que tienen mucho más control y catch this coast pueden pueden tratar de matar en medio pueden intentar matar a Medusa ¿no? pues Scofield saltando sobre Tofu lo tira para atrás a la boquita de Parker muerde duramente el Spiderman peruano y ahora se encuentra con no me lo puedo creer la aparición también de Seleri con Queen pero les mete el miedo en el cuerpo que el Armago también se viene todo el equipo viene a intentar acabar ahora con Seleri a ver si pueden matarlo antes de que se marche 3 segundos 2 segundos desapareció y ahora el Lerac solo pero nada el Ember se va a seguir farmeando muy buena respuesta por parte de Viscos están de verdad muy finos muy muy finos sí es que era un poco lo que te decía pueden ahora con el cash que tienen conseguir esa baja han matado al al Venom de repente llegaba al Relocate que eso es verdad no había contado hasta ahora que lo he visto con ello que esa presencia global también es muy importante porque te ponen en superioridad numérica pero es que las respuestas de Viscos han sido instantes todos los TP's a la torre y llegaban ahí perfectamente de que ahora que ahora estamos en igualdad estaba todo el equipo los 5 entonces aquí sí que pueden pelear realmente los y encima en la torre de tu core de tu carry mientras que Medusa es muy complicado que se una a la teamfight primero porque no tiene la mirada pétrea que se la suele subir si la están en el 9 ganando mucho pues igual te la puedes subir antes pero normalmente en el 9 exactamente y luego el escudo de mana tampoco lo tiene maxeado de momento porque como estás farmeando te interesa mucho más el split shot y luego la Mystic Snake por lo cual tampoco te puedes unir a la pelea entonces en ese aspecto bueno que en verdad sí que fue con Relocate pero que ha salido por patas ha dicho yo no me quedo aquí a pelear porque de a 5 nos ganáis o sea no tengo herramientas y por eso ha hecho muy bien en marcha así y se ha quedado o sea el Eri con este así es bueno pues veremos valor neto aún está por delante Gaming Gladiator pero lo que estábamos comentando Doom sobre Clover Relocate que llega por parte de Queen también el Mago responde instantáneamente y viene también la Weaver de Secret 4 segundos no sé yo si van a poder acabar de hecho Doom gastado es el momento de dar respuesta Stinger que viene por el lateral podía poner la tumbita y lo hubiera necesario aquí viene Ace está ralentizado golpeado va a acabar muriendo Stinger de hecho lo destrozaba con ese desgarro de alma y otro otro Relocate otro Doom bueno más bien un Doom un Relocate gastado para no conseguir nada perder un objetivo nada 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 no no y son 4Ks pero que no acaban de ser del todo real o es porque realmente tienes un devorar y luego tienes la mano de Midas entonces yo estaría más bien diciendo que bueno 4K serían más el problema en la piedra de sangre que la tiene ya que bueno es Kofi con el Hush lo va a tirar para atrás aunque tiene justamente no me lo creo esa runa de escudo le está haciendo aguantar tremendamente también Seleri aunque pega duro Parker le pone esa estaba preparad y solo la Bessel la Bessel de bueno de Secret va a ir directamente al hoyo de los espartanos de Armago como golpea ese remanente lo mataron también que bien lo está haciendo Viscous es que le llegó ahí en la colegita de las Seavlades aunque se intentó escapar con el vínculo de lío así que mira dos bajas más recortan a 2Ks y ya te digo yo que lo menos por el problema de Lulz y se ha hecho se ha hecho la el medallón ¿no? Sacred entonces van a ir ahí a por reducción de armadura azul porque con la templar ¿no? el orbe de corrosión el orbe de corrosión desolator y el plasón que se acabará haciendo pues una reducción de armadura brutal y luego algo bueno contra Relocate es que siempre que te lleguen con Relocate va a estar yo creo que ahí de Armago diciendo tío espérate cadenas Slide of Fist es mucho daño cuando los recibe a los dos vinculaditos que vienen aquí a por y Dach está así que baiteando un poquito ah no y se ha ido por el clip pensé que era una baiteada pero no pasan olímpicamente que ya tiene esa mirada Petra antes dije el nuevo porque era a veces lo vemos en el 9 pero puede ser perfectamente como ahora en el 11 después de haber maxeado prácticamente todas las habilidades recordemos que el escudo tiene uno más de gratis yo entiendo también 9 o así por el hecho del minuto de la partida pues sí que puedes buscar alguna teamfight y tratar de la mirada de Petra por sorprender otra vez las runas de wisdom otra vez sí 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 y la otra la ha cogido que atento ah sí no a ver la otra la ha cogido Parker a ver como van de niveles es que claro los dos supports son 8 no le saca tiene más nivel Parker que Diraccio sí y luego Celery 7 Tofu 7 también va muy bien abajo a Ace pues rodeadísimo con Seike dándole Candelita que bien lo hizo Scofield llega la mirada de Diraccio cuidado también con la aparición de Queen con Celery se tiene que marchar lo hizo ahí un poquito de Yukeito se muere la tumba está seguido por el lateral el stun que cae muy bien sobre Stinger que tiene que activar ese acacho de carne monumental y viene quien Parker a la defensiva le cae el doom justamente a la Weaver donde está Parker que yo lo vea Ace bajísimo de vida golpe de Darken Mago el hechicero supremo con ese Slight of Fist muy ralentizado con prácticamente nada manada tiene un Slight of Fist más para golpear pero creo que se va a acabar muriéndose Celery a un hilo de vida cae también Parker desastre ahora sí para los intereses de Viscouse buenísima teamfight para Gaming Gladiator si no va a poder es que qué pena porque se ha quedado nada también el lío que yo creo que ha sido clave Celery porque llegaba con él se vinculaba al doom y la ha hecho aguantar demasiado realmente ahí en esa teamfight acabó muriendo pero sí que es verdad que le ha dado mucho tiempo para que acabaran también tres bajas a favor los chicos de Gaming Gladiators así que la teamfight complicado ya sí primer doom que vemos efectivo es verdad que se lo tanqueó Celery que no acabó muriendo pero molesto lo suficiente y luego el tema de la mirada Petra también ha llegado ahí ha molestado demasiado y aparte fíjate también el oro que lleva ya que tiene una manta minuto 16 y ya tendría para comprarse el orbe para empezar a trabajar en el Skadi así que va muy bien en esta partida de irachos la verdad que poco la han molestado en esta línea de top no la han intentado hacer ningún gankeo ni nada que yo creo que es un buen momento cuando no tiene tantos puntos en el mana y quizás un poquito más fácil de matarlo pero claro no tienen mala respuesta a Gaming es verdad que no tienen igual mucho control pero sí que tienen una teamfight muy cochina y luego habilidades que traes inmunidad mágica ahí sí que gana un poquito más por duración porque hay un hookshot pero pero ya veremos yo va a ir a por Alabarda al final no se va a acabar el o es que le llega ya el blason ¿no? pues va por Alabarda a Sacred yo bueno voy a pues ir luego al final es que la Lincens hagan y me hago por el estilo a mí me parecería también una muy buena idea si haces Lincens para también salvar a tus compañeros si quieres la Lincens y y hacerte hacerte ese aganim como diría el señor Falco Style agamis bueno también la temblar va a ir a por ese fragmentito tener por ahí algún silence en medio de de la teamfight con las trampas no estaría nada mal para evitar que un I.O. se marche con el vínculo y cosas así pero yo diría que tienen que hacer muy buen focus sobre el I.O. porque es lo que les va a dar la vida el maná también sobre todo bueno abajo E.S. recibiendo y aguantando con esa Crimson bastante el daño de Parker podrán con todo el Fostap no se giró bien aunque realiza como puede aparece Secret también la tumba de Stinger por el lateral va a acabar muriendo el Doom mandado directamente a la condenación Tofu Hookshot ahí lo tenemos y le cancela perfectamente el TP y se va a dejar a quien al bueno de Parker ideando al carry nada mal porque quitando esa kill 3-1-7 participando bastante Parker en esas 11 bajas que lleva de momento Viscost y bueno con su Desolator ya mira ha priorizado antes la daga para poder hacer follow up y poder llegar quizá a la parte a la backlane o poder hacer focus sobre el lío porque es tremendamente importante acabar con este para para Viscost yo creo que si matan al lío al principio es que tienen bastante hecho que luego los otros también son un poco tan gordos y sobre todo Auras que se están en el Doom se fue en la cara del Doom que reflejazos la madre del cordero diodenal la juventud como se nota lo que tiene esta gente la velocidad de reacción tremenda y bueno pues aquí mira un smoke yo te iba a decir estamos ya timing de Rosan realmente uy diracho ha venido abajo porque está todo su equipo si estamos timing de Rosan ahora mismo en 20 va a cambiar aquí a la parte de abajo entonces es muy importante tener controlado esta parte del mapa por eso buscando este smoke presionar aquí hasta la tier ¿verdad? Wascadi ya llegó otra vez escapa Parker pero con ese Sky diracho que puede ralentizar y aparece también Ace con ese Doom no lo esquivó de primeras que bien la aparición de Scoffin no le cayó le cayó al final Ace bajo torre completamente Darmago que llega para golpear pero mira como cura Celery todo lo que quiere un poquito más Stinger que va a acabar destrozado después de Parker Darmago igual debes empezar a pensar en marchar de seguir la célula también corriendo alejándose todo lo que puede la ves sobre Queen para que no le cure demasiado Darmago muy ralentizado intenta aguantar con ese remanente ese match alejándose de la Weaver el Stun buenísimo sobre Sacred la Weaver no no se muere si es que hizo justo el timelapse y justo encima del timelapse le cayó en el splitter que bien no pudo creer que bien Queen que bien Queen si que bien ahí y es que era momento de hacer smoke forzar pelea y bueno dominar lo que te decía esta parte del mapa porque ya tenemos al Rosen aquí en la parte de abajo pero bueno no parece que tengan mucha intención o si porque si que han cambiado el outpost este a su favor y no estaría nada mal creo que tienen daño también que hay bengladitos como para hacerse el ros lo único que claro meterte ahí en ese pit con el tema de posicionarte una tumba bien acepta una iniciación también con el con el club la bengala que siempre te va a dar visión y demás aunque bueno se acaba muriendo Scofield pues igual todo eso no se puede dar pero está por el lateral Siket también para ayudar Huxo directamente sobre Celery y van a poder acabar con la vida de lío buenísimo y ahora la persecución Siket corre que te pillo corre que tal que ha hecho a la crank entizándolo pero con el Shukushi no hay nadie que te ralentice lo suficiente hay cadenas hay cadenas hay cadenas de armado Scofield dando la visión perfecta al stun de Queen completamente rodeado el jugador estadounidense va a acabar muriendo no hay buyback para él y esto es Rossan para Bisco que vuelve a la partida papás que ojo tiene es que sabía que iba a venir Bengala que la iba a acertar y que le iban a cortar el dede y es que es bueno así que mira todo lo que parecía que había ganado Gaiming haciendo esa jugada consiguiendo también meterse casi hasta el high ground la tier 3 tirando la torre y pudiendo haber transicionado aquí todo ese tiempo pues se han dispersado un poco y yo creo que no le damos mucho valor al primer Aegis pero siendo el minuto que es y en la anterior ya hemos visto que con el Mipo han hecho maravillas porque han tirado torre de medio luego torre de top y aún han seguido presionando un poquito más ojo que se viene la pedazo de Ray del grandísimo del hombre del cervecero mayor del reino del hater de Cruzcampo del hombre de la mayor puntería a este lado del Charcoal grandísimo muy todo y todos su gentita estupenda y maravillosa del CSGO somos todos la gran familia de Valve aunque es verdad que nosotros somos los niños favoritos del señor Gabe Newell y ya lo sentimos eh pero bueno gracias infinita por esa tremenda raid y aquí estamos disfrutando de lo que sería el mayor de Valley último mayor de Dota 2 antes de el TI y aquí pues jugándose el equipo sudamericano de Viscous pues prácticamente el invito directo si gana esta partida invito directo para el TI lo cual dejaría a nuestros compatriotas de idioma hermanos de lengua en una muy buena posición para bueno pues tener hasta 4 representantes de la región en el próximo The International casi nada casi nada muy todo a ver si te veo que no sé si vienes a la Dreamhack de Valencia que estaré yo por ahí viernes y domingo y si nos vemos pues te invito a una Cruz Campo que no no Cruz Campo no pero podemos ir ahí al hombre si viene Xenium nos vamos al al bufe libre si si Xenium le flipa ese sitio es que es una maravilla bueno aquí Scofield lleva la suya las Chalaplace como siempre y se va haciendo de las suyas es que esto desequilibra mucho el mapa da mucho espacio los marea y les les haces un poco la contra así que nada está ganando yo creo tiempo para el bueno de Parker que mira ya está haciendo la Monkey previsión de la mariposa que ya casi casi la tiene acabada la medusa y va a ser extremadamente tanque con esa esa build que se está haciendo de de Scadimanta es que ya casi bueno porque realmente una beca a ver el clásico el clásico si es clásica pero aquí tampoco le soluciona mucho la papelita los powercocks al final son muy molestos el problema es que sin beca ya te digo una cosa la alabarda de Weaver le va a hacer daño eso sí es verdad la alabarda y luego cuando se suba también la ruptura de mana en el 15 si es que la sube porque luego hay veces que ni aún estando contra Medusa no se suben en tener dos ataques más para el tema de matar el la clase es el daño la clase final es el daño como ralentiza ese escadito que dolor bueno lo veremos lo veremos mira Nolandor se apunta también a Buffett hace tiempo que no vamos a ese Buffett si es verdad chino que tiene gazpacho bueno la última vez que estuvimos neca no sé si te acuerdas pero fue con andalucinos con andalucinos es verdad es verdad es verdad que grande bueno cuidado que viene Gaming Gladiant haciendo agujeritos porque puede con ese decreto diabólico con un diracho muy armado que va ahora por Dédalo hay Scofield hay Scofield quitando un poquito de mana viviendo al límite ni tan mal y lo que pasa es que se que está muy lejos muy lejos aún ojo que inicia ahí Scofield que va con el flamento volando por encima de todo no pueden defender esto que horror a la monkey mira llegó la monkey llegó la monkey llegó la monkey y esto es la respuesta y Scofield preparándose para hacer la epicarda hay tumba y un Venom es que es es que es horroroso es horrorosísimo dirá que tiene la mitad la mitad de mana se lleva la de rango pero no la de melee así que la protegen y esa se va a regenerar poquito a poco sí yo creo que les interesa y no que no caiga pero bueno están todavía presionando bastante eso sí a Aegis que le queda de tiempo nada 15 segundos claro es que igual entre que inicias teamfight no te tiran la mirada tienes que baquear luego tienes que porque yo creo que es jugarlo un poco así portarle esa mirada te baquear ¿sabes? y luego volver a la teamfight captar a Celery con el lío y así pero claro quedándole tan poco de la Aegis pues ya no podía hacer mucho más pese a que le ha llegado la Moonfield que lastima con Aegis en Viscos y los que han presionado han sido chicos de Viscos espérate que os han a los cuatro ahí ojo pues entra Scofield te iba a decir ahí hay una crono y la flipa pero no le ha dado de igual intenta ir hacia atrás dar mago perseguido en este turno le entra buenísima Aegis que está adentro le salva con la tumba salva con la tumba salvadiña de Scofield con la tumba aunque ahora intenta alejarse lo que puede y como pegan las copias de la maldita medusa se ha quedado nada de vida se pone delante de todo el mundo Sacred que tiene también medusa cristalis ya hoy por detrás el señor dar mago el Doom que le acaba de caer no hay a Ganim como lo pedíamos y puede ser esto Jim uy Parker uy Parker se compra y vuelve está muy bajito de vida viene con esa destreza de puño sé que también tiene que tratar de escapar se tiene que tirar de ese timelapse el Forstats para alejarlo de Diracho que pega como un camión acaba matando a Stinger con este un Dying una lástima muy bajito se mete de nuevo dar mago ya no hay Doom pero Dieback el Stunt demasiado agresivo se pasó de frenadiña que acaban muriendo sí dieback de mago y buyback que se vio forzado también ahí a hacer el Capi con este un Dying y uff les está costando mucho defenderse y aparte luego fíjate es que se puede llevar a base también Seleri en este caso lleva a su compañero de support a la base y vuelven curaditos así que es que ¿cómo defiendes un High Ground con todo eso? y todo esto lo han hecho sin la mirada ¿no? ah no si la gasto si la gasto la gasto entonces cuando el Doom ¿no? la condenación la condenación no pueden defender Neka no hay una alabarda se nos complica voy a ver alabarda podría intentar aquí sobre Diracho el Stundes que está haciendo unos pisotones que parece un centauro oh Scofield saltaba pero había un Krip por el medio intentan a volar por encima el daño sobre esta medusa tiene muy poquito maná está Seleri dándole todo lo que puede me extraña que no tenga botas de maná pero bueno ahí lo vemos a la salta sobre el un daño que puede caer también Scofield está dando muy cerca en la tumba le salvaba a sí mismo pero se muere el Clawwerk oh esto esto tiene mala vida pero se compra otra vez Shalaplace por delante de todos volando por encima pone los Cox recuerde entizar pero están con el Smoke a ver si se lleva un poquito la atención yo creo ahí Scofield por el lateral pero nada muy complicado porque es que realmente la Templar no se puede poner demasiado en modo torreta a atacar ¿no? luego no tienes un iniciador como el Mars con esta Weaver no es todavía nivel 15 con lo cual la ruptura se está notando mucho está drenando y Mana Break porque es que dice ruptura y yo no sé Mana Break la ruptura de Mana el Mana Break claro no tienes Difusal porque ninguno de los héroes se hace Difusal pues es que para controlar a Medusa no tienes ahora mismo nada más allá de los Powercocks pero es que más de la mitad del Mana no le están bajando en las peleas entonces si luego tienes un Nio que te ayuda en ese aspecto pues ruptura de Mana hostia chavales sí es que se llama Mana Break se llama Mana Break chicos entonces la traducción es ruptura de Mana hostia ostras tío joder madre mía Willy estoy flipando estoy flipando tío con la ruptura de Mana onda vital oye yo que lo lo intento decir todo en en español ¿no? porque porque hablamos español que estás loca estás loca yo no entiendo oye pues mira los casters de LVP de tanto de League of Legends como de Valora siempre castean todo en en español el daño sobre Chal hasta luego Skofit se murió para matar a Venomancer Tofu Glimmer Cave se metía dentro para aguantar del daño mágico y es que vienen viene la caballería con esa aparición Rilokei de Seleri que se traía a Diachio la la flipante quebrantadora de la fuente de Mana en español exactamente la flipante hostia tía tú rompedura de Mana guay mira lo que le acaba de venir rompedura de base lol a Hanim a Hanim petrificante y no hay ni linker ni hay nada mala pinta si muy complicada ya esta partida dos líneas de barracas que caen o petrificado o petrificado o sacred nada va a ser la tercera línea y yo creo que esto ya son megas así que les cuesta también a los chicos de viscose lanzar el GG igual la última pelea cuando salga un dajin y cuando esté sacred que se acaba de hacer el bye lo que pega diracho si es que también of the corner aquí vemos miradita petreis que se quiere poner por delante la tumba para salvarse hay unos segundos por detrás aparece scoffield chala nos despedimos del sacred petrificadísimo el ray todo poderoso de diracho dar mago pone el pechito el hechicero supremo las cadenas sobre esta medusa a donde vas atrás o a morir delante de ese stun de ace otra vez cazando al mago y aquí this is a GG como una house oh Parker Parker por dios Parker prácticamente ya lo tiene gaming la deators con esos megas aunque bueno aquí las últimas peleas el stun del spliters así ah no van a matar a Queen no bueno Queen lo mata pero Marger se quería ir por la puerta grande GG pero habéis matado vamos ya por vosotros va se acabó empate en el enfrentamiento ante Viscost y Gaming Gladiators uno a uno en el marcador se decidirá todo en la última partida Tainé ay 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 pero bueno aún tienen yo creo que aún tienen chances ¿no? porque realmente Viscost está en el upper que eso también es muy importante pasar a esa fase de grupos de un major y pasar entre los cuatro mejores del grupo y estar en el upper aún tiene opciones ¿no? aunque perdiera este enfrentamiento contra Gaiman que nos vamos a ir a un tercero y lo tenemos que ver evidentemente aún puede seguir avanzando por el lower y hacerse la épica esta yo creo que sin más esta partida ha sido yo creo el pick el last pick de Viscost de la Weaver no ha acabado de funcionar no ha tenido mala línea realmente contra la Medusa pero tampoco la ha controlado ni molestado demasiado tampoco han ido arriba a gankear a Dirac en ningún momento sin embargo Parker ha estado ahí contra la espada de la pared ahí muchísimo debajo del torre intentando formear y aún así de nivel y de todo estaba muy bien pero es eso tener un iniciador puro al que te pueda hacer como más el follow up algo más tanque que lleve auras que lleve cosas más de resistencia como yo que sé más lo que sea ¿no? tiene solamente un clower que un clower bueno inicia ahí ya lo hemos visto es que a Medusa le pegaba tres golpes y se lo bajaba y luego cuando entraba de arma es que también entonces el pick yo creo ahí sin más y sobre todo sin ver la respuesta de Gaming porque tenía el last cuando ha sacado la medida así es bueno pues nada nos vamos a ir a una pequeña pausa como dices no está aquí todo dicho aunque perdida Viscous está en el lower bracket pero ahí ya sí tendría esa segunda oportunidad de quedar top 8 si gana lo único que si gana ahora pues ya te quitas el problema ¿no? pero esto es como hacer esto es aprobar en junio y si pierde Viscous pues tiene que ir a septiembre así que bueno pues nada nosotros nos vamos a marchar un minuto mientras se prepara la siguiente partida y en nada estamos con la definitiva el enfrentamiento que todo lo vale entre Gaming la Vietos todo poderoso equipo ganador de dos medios contra Viscous será será el momento de ganar esperemos que sí volvemos enseguida la Viscous la Viscous la Viscous